Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrus y estoy como invitado por primera vez aquí en el InstaFest de Latinoamérica 2021. Muchísimas gracias por sintonizarnos y hoy les estaré haciendo una pequeña demostración de lo que es los nuevos amplificadores de Kuasa. En especial vamos a ver el nuevo Matchlock como primera instancia y vamos a ver qué tanto trae, cómo está construido, el tema del Modeling 3D en los micrófonos de los gabinetes, el tema del High Pass y demás. Entonces, y bueno, antes que nada quiero agradecer al equipo de Insta por haberme invitado a esta primera vez. También al equipo de Kuasa por el excelente trabajo y trato que hicieron para poder lograr estas pequeñas demostraciones y muchas gracias a todos mis compañeros también que estuvieron haciendo sus demostraciones ya sea antes o después de este mismo video. Así que nada, vamos a escuchar un poco de cómo quedó. Y bueno, el Matchlock ha sido utilizado por mucho tiempo. Estamos hablando de prácticamente unos 60 años, y aún sigue en el mercado. Kuasa hizo un excelente trabajo haciendo en su tercera generación de modelos de Bulbos y demás. Entonces, tenemos una excelente calidad utilizado por The Beatles. O sea, estamos hablando de artistas de rock'n'roll de hace más de 60 años. Entonces, ahorita vamos a escuchar un poco de lo que podemos lograr con el Matchlock como primera instancia. Ahorita les voy a poner primero, justo ahora en este momento, justo ahora en este momento tengo agregado un pequeño loop de guitarra en el que vamos a estar procesando con el Matchlock y vamos a ver qué podemos hacer. Les voy a dar play para que lo escuchen completamente apagado, vaya, en Bypass. Entonces, aquí vemos el gabinete muy bonito y ahorita vamos a pasar, por ejemplo, a los micrófonos y demás para que escuchen. Lo voy a encender. Y ahorita, por ejemplo, lo que tenemos es un proceso bastante limpio, muy, 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 muy claro. Tenemos un proceso muy claro. Justamente el amplificador se divide en tres partes A, B y C. El primero nos está dando un sonido un poco más brilloso, más limpio, vaya, es más como para estilos no tan crunchy, por así decirle. El primero nos está dando un proceso muy claro. Ok, ahora vamos a probar, quizá vamos a pasar un poquito, por ejemplo, con la parte A vamos a cambiar un poco el gabinete. Vamos a poner el Black Twin 2x12 y en el segundo micrófono, porque también podemos mezclar estos dos referencias, aquí vamos a agregarle tal vez un Hot Rodded. De este lado podemos, con este fader, mezclarlo hacia el lado A y vamos a escuchar un poco. Algo muy cool es que podemos separar la señal estéreo y la dividimos por medio de las mismas referencias, con los micrófonos que tenemos, entonces podemos panear o controlar el volumen de cada una dependiendo de qué es lo que queramos. Si queremos mandar este más a la derecha con un volumen bajo y este más a la izquierda con un volumen más alto, también lo podemos hacer. Y aquí ya independientemente podemos manipular la amplitud del volumen y el mismo paneo también. Ese es como normalmente sonaría. Y aquí ya con el proceso vamos a escuchar con una pequeña base que agregue. Algo que también podemos hacer, vamos a intentar probar con algún otro tipo de sonido y vamos a escuchar, por ejemplo, esta guitarra que tenemos acá, le voy a quitar la base. Voy a encender el amplificador. Por ejemplo, aquí en los presets te ayuda mucho a identificar qué es lo que vamos a utilizar, si vamos a utilizar en el modo A, el modo B y el modo C también. Entonces, eso te ayuda mucho a tener una idea, sobre todo en los presets de cómo va a sonar, puesto que el A está enfocado más a un sonido más limpio, más funky, y el B está enfocado a darle un toque más crunchy, más agresivo. El C está muy enfocado a saturaciones en overdrive muy agresivas y sustain muy alto. Entonces, perdón, sustain largos sería la palabra correcta. Entonces, vamos a probar aquí tal vez un B. Esta es la forma correcta. Y, bueno, este es la manera correcta. Gracias por ver el video Algo muy cool que también tiene en la parte de abajo Es que podemos activar el filtro Y independientemente manejar lo que es el high pass y el low pass Para así tener un mayor control Para así tener un mayor control De lo que es nuestra salida de la misma guitarra o bajo que estemos utilizando ¡Suscríbete al canal! Algo que me acaba de sorprender es el hecho de que también Y no lo había cliqueado El hecho de que también podemos cambiar la misma posición del micrófono Porque claro, cada micrófono cardioide o dinámico que tengamos Tiene diferente, vaya, recepción de cómo puede grabar y percibir Sobre todo los sonidos si es un poco más al centro o es un poco más binaural Entonces quizá vamos a pasar con una tercera guitarra que tengo acá Le voy a quitar la base para que la escuchemos sola completamente Aquí estamos en el B Vamos a probar con algo más agresivo ¡Gracias! 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 Voy a activar el filtro High Pass Y ahora vamos a probar quizá esta guitarra Vamos a escucharla Que es un poco más aguda Vamos a poner natural, apago, activo el Bypass también Y como aparte de que le da toda la riqueza de los armónicos, las saturaciones, el color que le aplica con el ecualizador También seguimos sintiendo la señal natural, realmente no está cambiando demasiado Pero le da una riqueza armónica muy buena y muy clásica de los amplificadores Fender ¡Gracias! 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 Vamos a procesar tal vez esta quinta guitarra Wow, esta quedó increíble Voy a subir un poco Y bueno, espero les haya gustado el Matchlock Vamos a pasar con el Clarent Que es como una nueva versión también de esta misma generación De la tercera generación, vaya, de amplificadores de Quasa Vamos a poner el Clarent El Clarent tiene, si no me equivoco, a ver, déjenlo, se los muestro Tiene más o menos esta interfaz Seguramente ya la habrán reconocido Obviamente de los amplificadores Orange Súper famosos por darle esa riqueza en los armónicos Sobre todo muy brilloso Y ahorita vamos a hacer un barrido de qué es lo que podemos lograr De igual manera, aquí contamos con el filtro de High Pass y Low Pass Y lo cool es que trae diferentes tipos de gabinetes Para que nosotros seleccionemos, obviamente, los micrófonos que necesitemos Y de igual manera cuenta con el modeling 3D de los micrófonos Que eso te ayuda muchísimo a la posición y a la percepción del mismo micrófono Entonces, este Quasa, el Clarent, tiene 3 modos y 2 canales Vamos a probar más o menos qué es lo que podemos lograr con este Lo voy a poner en... En Bypass, perdón ¡Suscríbete al canal! A ver, vamos a agregar Creo que algunos de estas guitarras no están en su canal Aquí los voy a agregar Ahí está Inclusive vamos a escuchar las primeras guitarras Las barras que teníamos agregado ¡Suscríbete al canal! Activo el Gator para tener, por ejemplo, si tengo una guitarra que le estoy agregando, tal es un poco de reverb Y quiero dejarle una pequeña caída Pero que se cierre un poco con un gate Entonces activo este mismo del plugin Y le voy manipulando el threshold Que vaya, el umbral de la entrada del sonido Para que se cancele al momento de llegar a un volumen más bajo del mismo umbral ¡Suscríbete al canal! 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 aquí estoy activando el high pass aquí estoy activando el high pass para tener un poco más limpia la señal ya que si quiero por ejemplo llegar con tal vez alguna guitarra o algún bajo de aquí algo que también trae y ya está incluido en prácticamente todos es el limitador cosa que te ayuda muchísimo a tener una señal limpia y que no vayas a saturar la misma entrada del vallas del canal ok ahora vamos a pasar con el serverus el bass amp que es enfocado a los bajos vamos a escuchar por ejemplo con esta guitarra que teníamos algo que me gusta mucho y si cambia por ejemplo en el serverus tenemos un gráfico de creo que son ocho bandas si no me equivoco una dos tres cuatro cinco seis siete siete bandas perdón son siete bandas en el gráfico de iq y trabajamos de 62 hasta las 4000 frecuencias vaya los los 4000 hertz y aquí tenemos directamente el limitador este por ser obviamente enfocado a graves pues no necesitamos aplicarle un high pass vaya y tenemos obviamente aquí otro tipo de gabinetes que estamos utilizando por ejemplo aquí vamos a agregarle el california y quizá vamos a agregarle un condenser 990 vamos a agregarle un condenser 990 este por ejemplo este amplificador se basa en tres tipos de señal el valve el fed y el drive ahorita vamos a probar cómo cambia la comparación de color también en el mismo amplificador tenemos un compresor y el contour en donde le podemos dar un poquito más de asentamientos en 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 los bloques de los sonidos aplicamos el bypass vamos a probar con algún otro tipo de guitarra y Sincronización Andrea Oroz Me gusta mucho el color de cómo queda aquí Y justamente tenemos una parte en la que podemos enfocarnos A qué frecuencias vamos a estar alterando Y si le queremos meter un High Boost y un Low Boost también Lo tiene aquí ¡Gracias! Y vamos a pasar por ejemplo de Fet al Valve Valve de nuevo Y el Drive ¡Gracias! ¡Gracias! Algo que también me encanta es el tema visual O sea ya con eso te sientes completamente identificado Y yo creo que ustedes si han llegado a utilizar lo que es un amplificador Ya sea Orange, Fender o esta modulación también Inclusive se darán cuenta lo dinámico y fácil que puede llegar a ser Lograr este tipo de textura sobre todo Cambiando la posición del micrófono O inclusive usando otro tipo de micrófonos por ejemplo Y bueno, les quiero comentar una cosa Justamente todos estos software también son compatibles con el A360 O el Amplification 360 que justamente está aquí Es este Y aquí también podemos hacer agregar los mismos amplificadores Porque los tenemos aquí a la mano Es el Clarent A El Clarent B Y el Clarent Amp C Aquí tenemos las tres diferentes modulaciones Que prácticamente serían lo mismo que estas tres De tipo A, tipo B y tipo C Se los recomiendo mucho Sobre todo para ustedes que tienen Se los recomiendo mucho De verdad pueden tener un sonido muy natural Dinámico, sobre todo la tecnología de esta tercera generación de Quasa Sobre todo que trabaja los bulbos y las emulaciones Muy, muy perfectas en temas de claridad Tiene menos noise Entonces se los recomiendo un chingo Para ustedes guitarristas Y también porque no lo pueden utilizar en sus cintes Y si producen tal vez en un acid bass o qué sé yo Les puede servir muchísimo Y les puede servir muchísimo Y bueno Bueno, vamos a escuchar el Cómo suena Junto con el Matchlock El Clarent Y el Cerberus Para hacer una comparación De cómo es antes Y después de los procesos Gracias por ver el pessoas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y bueno, estaremos conectados aquí Checando las otras demostraciones De mis compañeros también Que hay muchas marcas incluidas Y de nuevo Muchísimas gracias por haber estado aquí ¡Hasta luego!